Buenas tardes a todos Este video es para avisarles Que mañana Mañana 22.30 seguramente llega una notificación Pero 22 horas La segunda charla de café La segunda charla de café vetero Nos vamos a juntar todos los amigos Seguramente esté Betacero Va a haber varios amigos Así conocidos Vamos a charlar El tema de mañana va a ser enfermedades Vamos a hablar de enfermedades como prevenirlas Así que si se quieren sumar Y obviamente después vamos a Se abre el panorama Empezamos hablando con enfermedades Pero después respondo todas las preguntas que me quieran hacer Terminamos hablando de reproducción De alimentación De todo Como si nos juntáramos en un café A charlar Y a sacarnos dudas Bueno, mañana Te esperamos Si quieren Se pueden suscribir acá abajo Se suscriben y ponen la notificación Así mañana apenas pongo el video Ya están alertados Bueno, nos vemos Chau 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 Chau